El Mono Jojoi El Mono Jojoi Yo creo que este homenaje debe ser condenado por parte del Ejecutivo, por parte del Legislativo. Yo creo que la población colombiana está esperando la manifestación de los partidos frente a esta situación y un rechazo total frente a este acto que se pretende dar el domingo. Yo, Frank, al interior de las Farc, ¿cómo era percibido el Mono Jojoi? Los carceleros que lo tuvieron retenido, lo tuvieron secuestrado a usted durante ocho años, ¿le tenían temor, le tenían respeto a este cabecilla de las Farc? Era como su ídolo militar para ellos, para cada uno de los guerrilleros de base. Le tenían mucho respeto y mucha admiración por el terror que infundía en el país. Por su maldad. Por la maldad, lógico. Pues permítame, John Frank, voy a integrar a esta hora. Está con nosotros Marisol Gómez. Ella es una reconocida periodista colombiana, columnista, editora del diario El Tiempo. Marisol, es un gusto, como siempre, tenerla aquí en el programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña a esta hora desde los Estados Unidos el general en retiro Javier Rey, excomandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército. Es un alto oficial que participó exactamente hace ocho años en la Operación Sodoma, que fue la que permitió la caída de alias El Mono Ojoy. General Rey, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Marisol, voy a comenzar con usted. Quiero conocer su opinión sobre lo que representa en un país como Colombia este homenaje que este domingo le va a rendir el partido FARC a alias El Mono Ojoy. Pues bueno, Jefferson, lo primero que quiero decir es que, obviamente, ustedes acaban de hacer un recuento muy completo que es parte, por supuesto, de la dolorosa historia del conflicto armado en Colombia. Eso es claro. Creo que el testimonio de Frank Finchao, que vivió directamente como víctima, el secuestro, digamos, los secuestros masivos que en su momento coordinó el Mono Ojoy, después de tomas muy violentas a bases policiales y militares, pues obviamente, digamos que eso hiere la mente de la gente, y si es una víctima como Frank Finchao, pues hiere el corazón de quienes padecieron directamente las acciones militares de este jefe guerrillero. Ahora, yo lo que creo es que lo que hay que mirar es el contexto de cada quien. Usted mismo decía, Jefferson, al comienzo de este programa, algunos veían a Mono Ojoy como un héroe. Por supuesto que hay que mirar la situación desde el contexto de cada quien. Para los guerrilleros, él era un héroe. Para el resto de Colombia, pues era un villano. Entonces, yo creo que mirar eso de un gris o de un negro o un blanco es muy difícil. ¿Por qué creo yo que pasa esto hoy el mensaje de Timochenko? Yo tengo una lectura específica sobre este hecho que hiere la mente de muchas personas, y es que Timochenko, como usted sabe, Jefferson, acaba de salir de una cumbre de la dirección del partido FARC, en el que le reclamaron presencia, sintonía con los exguerrilleros, en el que, acuerde usted, cuestionaron el liderazgo de Timochenko. Entonces, yo lo que siento es que Rodrigo Londeño, el hoy director del partido FARC, está haciendo política interna, una política interna que, por supuesto, en el contexto de los exguerrilleros de las FARC, tiene mucho sentido que él convoque un homenaje al mono hoy, pero obviamente para el resto del país esto puede ser ofensivo, y de hecho es ofensivo, porque estamos hablando de una persona que el país recuerda, como usted mencionaba ahora, por las famosas alambradas que encerraban a más o menos 500 militares y policías secuestrados en Tomás desde el 96 hasta el 98. Entonces, es un asunto de política interna de Timochenko. ¿Qué pasa? Creo que cometió el error de hacerlo en una red social, la red social es una red, es pública, y al ser pública, pues, no iba a llegar solo a las FARC, pero yo sí asumo esta invitación de Timochenko como un acto de política interna que trasciende al grupo de los antiguos guerrilleros de las FARC y que por eso ofende al resto de la opinión pública. Entonces, la pregunta es, y tal vez lo que no va a haber hecho Timochenko es haberlo puesto en una red social que es pública, además es un hombre seguido por muchísimos colombianos, por el papel que hoy juega, por el papel que jugó como excomandante de la guerrilla de las FARC, y creo que ese es, al final de cuentas, como el tema de fondo en eso que ha resultado, digamos, un tema polémico para el país. Evidentemente es muy polémico, y siguiendo la línea de su análisis, quiero preguntarle, Marisol, evidentemente quizás lo que puede llegar a buscar Timochenko al promover este homenaje es sintonizarse con las bases de su partido, de acuerdo con el contexto que usted acaba de explicarnos, pero ¿qué efectos cree usted que puede tener eso en el resto del país en un momento en el que ese acuerdo de paz no enfrenta su mejor momento? Y no precisamente porque el actual gobierno lo esté atacando, sino sencillamente por las mismas contradicciones que ha tenido las FARC a nivel interno. ¿Cuál es el efecto que puede tener este homenaje en el resto del país? ¿Y qué incidencia tendría en ese acuerdo de paz? Mire, yo creo que es evidente, Jefferson, que en el resto del país la reacción es adversa, genera rechazo, nadie quiere acordarse de la cantidad de cosas dolorosas que ocurrieron dentro del conflicto armado. Ahora, yo creo que el punto es, y lo más debatible es que lo haya hecho a través de su Twitter, porque eso nos llegó a todos, nos nos llegó al grupo de las FARC. Ahora, claramente, esto se ata con los recorridos que ha estado haciendo Timochenko por las zonas de reincorporación, precisamente para conectarse con la gente que lo critica. Entonces, simplemente hubo una confusión de la política interna que él tiene que hacer para ganarse a los guerrilleros de las FARC y mantenerlos dentro del proceso de paz, hoy en riesgo, como usted menciona, porque hay nueve jefes guerrilleros que salieron de la zona donde deberían estar coordinando a la gente para la reincorporación económica, para la reincorporación social. Entonces, él va en este recorrido y comete este error. Y entonces, confunde un poco lo que es, porque yo creo que si también hay algo que destacar, Jefferson, es que creo que Rodrigo Londoño, el director del partido FARC, es uno de los jefes de la desguerrilla más conectados con el país moderno. ¿Qué pasa? Que en este momento él está como entre la espada y la pared, tratando de satisfacer a los desguerrilleros, que siguen viendo al Mono Hoy como un héroe, como bien dice Frank Pinchado, y la política democrática del país, que por supuesto no quiere recordar nada de esto y no quiere homenajes al Mono Hoy. Entonces, hay una confusión de lo que es política interna con política para el resto del país. Y creo que es donde él tiene que, digamos, aprender a sementar. Me parece un error propio del momento que está viviendo él dentro de la FARC, pero que también del que va a aprender, por supuesto. Marisol, permítame, integro también al general en retiro Javier Rey, que como lo dije hace unos minutos, lo hemos invitado no solamente por su perspectiva militar, sino porque fue uno de los protagonistas de esa noticia. Hace ocho años fue uno de los oficiales de más alto rango que participó en la operación Sodoma, que permitió al ejército y a la policía colombiana dar de baja alias el Mono Hoy. General en retiro Javier Rey, desde su perspectiva militar, ¿qué representa este homenaje que le harán al Mono Hoy este domingo? Bueno, Jefferson, es un error, un error de la FARC desde todo punto de vista, ya que igual como no se han desarmado, realmente no entregaron todas sus armas, prácticamente renovaron su arsenal, no han desarmado principalmente los corazones. Y cuando se termina un conflicto, o se quiere terminar un conflicto, una guerra, los contrincantes deben desarmar lo primero que es eso. Ellos, y lamentablemente el gobierno pasado se lo dio, tienen una preponderancia, y creen que demostrando o mostrando la violencia con que sometieron al pueblo colombiano, y especialmente a esa gente humilde, los campesinos que son los que engrosan ahora los cordones de miseria a nuestras ciudades y los que tienen los problemas sociales, que los sacaron ellos obligados con el fin de buscar un pretexto de la toma del poder, ahora van a celebrar eso por los humildes. Este hombre fue un hombre, lamentablemente, que nació en la violencia, se crió en la violencia, y nunca se desarmó, volviéndose el más sanguinario. ¿Cómo lo van a ellos mismos a hacerle una celebración y a celebrar sobre este hombre que causó tanto daño a Colombia? General, usted dice que era un hombre sanguinario, inhumano. Dentro de las investigaciones que usted en su momento realizó, porque el Mono de Ojoy era un objetivo de alto valor para las fuerzas militares, ¿qué tipo de actos recuerda de su personalidad, de su maldad? ¿Quién era el Mono de Ojoy de acuerdo a esas investigaciones que hizo el ejército para lograr finalmente ultimarlo hace ocho años? Fue un hombre que la misma FARC, la misma organización, y unos cabecillas de su tiempo, lo toman de muy niño como a muchos niños y jóvenes del campo, de nuestro campo, de nuestras regiones, y lo someten a que tiene que volverse violento. Él empieza desde muy pequeño a ser delincuente, empieza a escalar esas posiciones y cómo la obtienen ellos, lógicamente, siendo delincuentes, robando, asesinando, atacando a la fuerza pública, policías, soldados, tanto así que, su primer hecho en el año 75, cuando tenía 20, 22 años, 23 años y ataca una unidad del ejército donde muere y asesina a 23 de nuestros soldados, de nuestros hombres. Hombres humildenes, porque el soldado es humilde, como el policía, que solamente está a la defensa del Estado y los ciudadanos. Y ahí va acrecentándose eso. Por eso es que va ascendiendo, digámoslo así, dentro de la organización terrorista y llega a ser quien fue. Este hombre también asesina a sus mismos hombres y liquida a sus mismos hombres. Ordena los campos de concentración que ustedes hablaron. Ordena o crea los planes. Él es el que origina lo de los famosos tatucos o los cilindros gas que tanto daño causaron a la población civil, como la iglesia de Ojayá, ¿se acuerdan ustedes? Donde hubieron niños, mujeres, gente inocente, ni siquiera atacando a la fuerza pública. Él también es del plan de los secuestros masivos de las pescas milagrosas con el alias Romaña y otros. Él también fue el que se ideó, por eso es un estratega malo, digámoslo, es un cabecilla de las acciones armadas de este grupo, teniendo más de 100 145, 150 acciones terroristas que dirige él directamente y en las cuales, y está evidenciado, en las cuales ordenaba a sus mismos hombres de que no debería tener prisioneros, no debería coger soldados o policías, sino asesinarlos hasta reducirlos. Ya después de los últimos... Sí, general, le decía que esos eran como los puntos centrales que alcanzamos a presentar en nuestro primer informe y que les vamos a presentar después de comerciales cuando mostraremos algunos de los correos electrónicos que fueron encontrados en el computador de alias el Mono Jojoy hace ocho años en la operación Sodoma. Son unos correos electrónicos que vamos a revelarles en primicia aquí en el programa a la noche y que denotan la frialdad con la cual el Mono Jojoy daba órdenes referentes a la forma como tenían que tenerlos secuestrados al interior de las FARC. Esto será después de comerciales. Antes de ir a esta pausa quiero invitarlos a que sigan opinando utilizando el hashtag numeral la noche Mono Jojoy y respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de este homenaje que le rendirá el partido FARC alias el Mono Jojoy? Cuando regresemos estaremos leyendo sus opiniones. Ya regresamos con la noche.